Yo soy Antonia Ollero, coordinadora del trayecto de capacitación en oficio y recalificación laboral. Una propuesta dentro del programa de la Universidad Barrial. En particular, este trayecto es de asistente en gestión ambiental. El mismo consta de 180 horas, dividido en seis módulos, donde nuestros objetivos principales son justamente brindar oportunidades de capacitación en todo lo que tenga que ver, conceptos generales y herramientas que tengan que ver con la gestión ambiental. Estos seis módulos están divididos en diferentes temáticas que abordan ambientes urbanos, rurales, industriales, recursos naturales como suelo, agua y aire, algunas problemáticas sociales, impacto ambiental, educación ambiental y situaciones o elementos que tienen que ver con todo lo que es disposición de residuos, aguas, clacales y todo lo que tenga que ver con los impactos ambientales de origen antrópico.